Qatar ya se puso a llorar. Exige que la gente solo hable de fútbol y no de otra cosa. Dejemos un punto claro. El Mundial es el evento más importante del planeta. Y no lo digo yo, los números son claros. Es el que más interés genera en las personas. El que más hace que turistas viajen al país de la sede. ¿Qué es sede? Y es el que más dinero genera. Ni siquiera eventos masivos como los olímpicos o eventos únicos como el final de la Champions o el Super Bowl se comparan al Mundial de Fútbol. Es por eso que los países se pelean por tener el Mundial. Ya que supuestamente esto les da prestigio y les da fama. Pero el tema con Qatar fue muy polémico. Para empezar, a diferencia de los demás Mundiales, en Qatar se van a jugar a finales del año por las temperaturas tan extremas que tiene el país. Pero si esto no fuera suficiente, se ha acusado que Qatar es el Mundial de la vergüenza. Por la forma en que se trató a los trabajadores, que incluso se dice que cientos murieron al hacer, por ejemplo, los estadios. Y también por la forma en que se vive en Qatar, donde los derechos hacia la mujer, la libertad, sobre todo religiosa, es algo que ahí no conoce. La polémica ha llegado a tanto que incluso selecciones internacionales como Alemania, Australia y Dinamarca han denunciado a Qatar. Es por eso que Qatar parece que ya se puso a llorar y se fue a quejar con la FIFA. Y está exigiendo que del Mundial solo se hable de fútbol y que no se tiene que hablar de otras cosas como ideología o política. Es por eso que la FIFA ha mandado un mensaje hecho por el propio presidente de la FIFA, pidiendo por favor que los que vayan, sobre todo las elecciones, no se metan en otros temas y hablen simplemente de fútbol. Es así que a Qatar le está saliendo el tiro por la culata y quería que este Mundial cambiara su imagen y lo mostrara como un país avanzado y que fuera la envidia de todos. Pero para nada, porque la gente está tocando los temas oscuros, desde la falta de libertad hasta el trato de los migrantes. En su mensaje, los de la FIFA dijeron lo siguiente. Por favor, concentrémonos ahora en el fútbol. Sabemos que en el fútbol no viven el vacío y somos igualmente conscientes de que existen muchos desafíos y dificultades de irnos de política en todo el mundo. Pero por favor, no permitan que el fútbol se vea arrastrado a todas las batallas ideológicas o políticas que existen. Ahora bien, la Copa del Mundo 2022 es la primera que se celebra en Oriente Medio. Comienza el 20 de noviembre y termina el 18 de diciembre en Qatar. Ahora bien, algunos le han contestado a la FIFA que sí, que el fútbol es importante. Pero que en ningún momento puede ser más importante que los graves problemas de derechos humanos que está viviendo Qatar. Y que no se pueden esconder debajo del alfombre. Es por eso que incluso los jugadores de Dinamarca van a ir a la Copa del Mundo sin sus familias. Esto como proteste. ¿Es así que es verdad? Y hay que ser claros. El Mundial de Qatar es el Mundial de la Vergüenza. Ahora dime tú qué piensas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.